Hola, señor Mahir, soy yo, Gumus. ¿Cómo está? Bien, gracias, señora Gumus. ¿Y usted cómo está? Bien, estoy bien, gracias. Ah, señor Mahir, me gustaría hablar con usted, claro, si es posible. Mire, espero que no sea por lo mismo. No visitaré a nadie en persona. Sí, sí, ya me dijo lo mismo en su casa, señor Mahir, pero... A mi esposa y a mí nos gustaría cenar con usted afuera, si a usted le parece bien. ¿A cenar? No sé. Quiero decir, pensamos que podría ser una buena idea para empezar a conocernos. Podría ser. Muy bien, entonces lo vuelvo a llamar más tarde para que coordinemos la hora. Está bien, sí, mi esposo pasará a buscarlo. Gracias, que tenga un buen día. Querida, ¿cuál es tu plan para hoy? No, no se asuste, soy yo, Orhan. ¿Pero qué es eso, Orhan? Lo lamento, pero tendrán que salir de la casa por unas horas, señora Seref. ¿Y por qué eso? He visto pequeños bichos por la casa últimamente. Están por todas partes. Así que debo fumigar antes de que sea tarde. Sí, muy bien pensado, querido. Vamos, cariño, debemos salir de aquí. Sí, madre, hay que avisarle al abuelo de todo esto.